Como ya sabemos, en cualquier situación, lo que nos pierde es enredarnos en pensamientos. Ideas, interpretaciones, todo lo que es la mente, una y otra vez, lo que nos desequilibra, lo que nos lleva a descentrarnos, a experiencias de infelicidad, es perdernos en la mente. Es que ese es todo el asunto, se resume en eso, perderme en pensamientos. ¿Cómo podemos desperdiciar toda la vida, toda una vida? Estando enredados en ideas, pensamientos, interpretaciones, imaginación. Así que, entonces, queremos aprender a ver lo que está ocurriendo aquí y salir del enredo. Salir del enredo. Saber estar aquí. Sobre todo en las situaciones más complicadas. Saber estar aquí, salir del enredo de la mente. Incluso tener la habilidad de salir a voluntad cuando uno quiere. No cuando estoy inspirado o cuando tengo un buen momento. No, en cuanto quiero salgo del enredo. Y lo que hay aquí, lo que hay aquí es, en una palabra, es una experiencia. Siempre hay una experiencia. Una experiencia que está compuesta de muchas pequeñas experiencias. Lo que hay aquí es sensaciones, ya hay ruidos, ya hay olores, ya hay algo que estoy viendo, y oyendo, y saboreando. Pero también lo que hay aquí, también lo que hay aquí, y esto también es especialmente interesante, es la mente como experiencia. No, no la mente como el lugar en el que me enredo y en el que me quedo atrapado, sino la mente como una experiencia más, como quien escucha un ruido o quien nota una sensación. Y eso es muy diferente, sí. La mente como experiencia es muy diferente a estar enredado en un estado emocional o en una idea. O una creencia. Y también lo que está ocurriendo aquí, la experiencia, cuando he hecho hay una experiencia que tiene muchas experiencias, también está ocurriendo aquí un yo. O una imagen de uno mismo como experiencia, como experiencia. Y de nuevo no es algo que vivimos habitualmente. Nosotros sentimos yo soy quien tiene este problema o yo soy quien está viviendo esta situación. Yo como el sujeto, el agente que hace cosas o que experimenta. Y realmente lo que está ocurriendo aquí, lo que queremos ver, es que yo también es una experiencia. Y esto es como muy clave para salir del enredo. Entonces, las experiencias, los sentidos, pero la mente también como experiencia y el yo como experiencia. Como algo que se está experimentando o algo que sucede. En el momento que la mente, el pensamiento, no es una experiencia, la emoción no es una experiencia, el yo no es una experiencia, ahí es cuando estoy en enredo, ahí es cuando estoy atrapado. Es que hay algo que se modifica en la forma de vivir el momento. Hay una modificación que aparentemente es nada, pero es muy definitiva. Cuando estás viendo, todo esto es una experiencia, son unas experiencias, esta mente, este pensamiento, este yo, esta emoción, este ruido, este olor. Son experiencias que ocurren. Algo muy diferente, muy clave. Eso ya me permite salir del enredo. Incluso, fijaos lo que estoy diciendo, incluso aunque la mente esté agitada, aunque la mente haya un estado negativo tipo, no sé, resentimiento. Da igual lo que pase en la mente. Es muy diferente vivirlo como algo que me ocurre a mí o como algo en lo que estoy atrapado, a vivirlo como una experiencia que está ocurriendo. Ahora, esto que ya es bastante deliberado en sí mismo, no es suficiente. No es bastante. Lo siguiente que queremos ver es, ¿y qué es esto? ¿Qué son? Todas estas experiencias. O dicho más, claro, ¿qué es experimentar? Y he dicho la palabra, queremos ver, no queremos ponernos a pensar, no queremos volvernos filósofos o psicólogos. No quiero ver qué es esto. ¿Qué es la experiencia pensamiento? ¿O la experiencia ruido? O incluso, ¿qué es la experiencia yo? ¿Qué es esto? Aquí necesitamos como una cierta lucidez. Y es como si tú quieres mirar, no sé, qué es un tejido. Y la forma de ver realmente qué es, es que tienes que usar un microscopio. Y en el microscopio ves el tejido como esto. Es algo así. No basta la atención ordinaria, no tiene suficiente capacidad de ver. Necesitamos una lucidez, una claridad, una lucidez, para ver qué es todo esto. ¿Qué es experimentar? ¿Qué es experimentar un ruido? ¿Qué es experimentar un pensamiento? ¿Qué es experimentar sobre todo? ¿Qué es experimentar yo? Entonces, queremos desarrollar esa atención microscopio, digamos. Esa lucidez del microscopio que tiene más potencia. Y eso lo queremos cultivar, porque lo que queremos es liberarnos del sufrimiento. Entonces, cuando empezamos a mirar y tenemos esa atención, esa lucidez más precisa, más penetrante, digamos, más lúcida, lo primero que encontramos es que no encontramos nada. O dicho de otra manera, lo que encontramos es que cualquier experiencia que mire es fugaz, efímera. Es tan rápido, pasa tan rápido. No es nada en sí. Todo es un movimiento, todo pasa tan rápido. Todo está cambiando continuamente. No hay nada que se pueda señalar, no hay nada que se pueda acoger. Vemos que las cosas suceden debido a unas causas y condiciones, y igual que suceden, se van. Un ruido, una sensación, un pensamiento. Y esto que nos puede resultar muy conocido, verlo con lucidez, es muy liberador, muy liberador. Y es liberador porque si lo veo, si no es algo mental, racional, si lo veo, me doy cuenta de que no tiene ninguna importancia, porque va a pasar enseguida. Es efímero, es efímero, es fugaz, es totalmente insostenible. Hay como un dejar, dicho de una forma simple, ¿no? Hay como un dejar de darle importancia a esta historia. Porque es tan efímera, apenas va a durar menos de unos, menos de un segundo, menos. Entonces, no da tiempo a darle importancia. Pero otra cosa que se ve cuando se mira con esa lucidez más clara, más despierta, cuando miramos la experiencia, no estamos mirando, repito, algo abstracto, metafísico allá en el mundo exterior, sino esta experiencia aquí. Y otra cosa que se ve es que las experiencias se producen y no hay nadie que las pueda poseer. No hay nadie que las pueda hacer suyas. Todo se produce porque la vida es eso, producción. La vida es un movimiento en el que se producen experiencias. Sin nadie. Sin nadie. De por medio. Es que lo que se ve es que esto no me está pasando a mí. Lo que se ve es que el yo este que se supone que estaba experimentando todo es algo imaginario. Yo, como estábamos viendo, solo era una experiencia más. Solo es una experiencia más. No a alguien, a algo que experimenta cosas. Las cosas ocurren. Es un movimiento en la vida. Es un proceso sin nadie. Es como se dice, es un proceso impersonal. Es que si antes parecía todo esto me está pasando a mí, ahora se descubre que eso es una alucinación. Algo, sensación de yo es imaginario. Y también, cuando miramos la experiencia con esa lucidez, también descubrimos cómo las experiencias, al ser incapaces, y eso lo empezamos a ver como algo que reconocemos, al ser incapaces de ver lo efímeras que son, al ser incapaces de ver que no le pertenecen a nadie, producen una tensión, producen una contracción que es incómoda, que hace que sea difícil vivir la experiencia. Vemos que esta forma, descubrimos de una forma directa, al verlo, descubrimos que las experiencias se convierten en infelicidad, en sufrimiento, porque no somos capaces de ver. Lo efímeras, lo impersonales que son. Y eso lo descubrimos en primera persona. No porque hemos leído un libro o hemos escuchado a alguien en primera persona. Entonces, ¿cuándo miro lo que está ocurriendo aquí? ¿Cuándo miro lo que está ocurriendo aquí? Y llevo al fondo la cuestión. Con esa tensión tan lúcida, llego al fondo. Descubro que la vida, la vida solo es un proceso, son procesos, movimientos, nada más. Y saber vivir así, la vida, es paz, es equilibrio, es serenidad, es contentamiento, es satisfacción. Y descubro eso, de nuevo, como algo, una experiencia directa, sin filtros, sin conceptos. Así que esto es lo que queremos, ¿sí? Y esto es lo que queremos, sea cual sea la situación en la que me encuentro, todo esto que acabo de decir, ¿no? Lo primero es darme cuenta, esto es un problema, esto es un conflicto porque estoy enredado en la mente. ¿Cómo salgo de la mente viendo cuál es la experiencia? ¿Cómo me libero completamente de cualquier sufrimiento viendo cuál es la naturaleza de la experiencia? Sea cualquiera, sea cualquiera la situación. Y esto es lo que queremos conseguir cuando meditamos. Sea lo que sea que me está ocurriendo en la vida, sea bueno, sea malo, sea neutro. Ten la habilidad de penetrar en lo que está ocurriendo. Y esto es algo personal, lo que hace uno. No es que te aprendes una teoría o una forma de pensar diferente. No, es algo que uno tiene que ser capaz de hacer. Es la experiencia de uno. Es la vivencia de uno. Esto es lo que estamos cultivando en meditación. Gracias.